Bueno, hoy tenemos una gran invitada, una artista primero que todo hermosa, es una fusión latino-europea que ha venido a Colombia a promocionar su más reciente trabajo que se llama Eterno, Eterno Life. Ella se llama Cristin de Clario, un aplauso grande para ella que nos acompaña hoy en las Mañanas con uno. Cristin, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. De Clario, de Clario, lo dije bien, regular mal. De Clario, de Clario, como mejor sea. Después que el Clario esté bien Clario, está muy bien. Sí, pero tienes raíces de diferentes partes, son como cinco países. Mi papá era italiano-alemán-irlandés, mi mamá es italiana-dominicana-puertorriqueña. Dios, ¿y tú naciste dónde? En Nueva York y me crié en Puerto Rico. ¿Eres del mundo? Sí, de todos y para todos. De todas partes, muy bien. ¿Primera vez que vienes a Colombia? No es mi primera vez, pero sí la primera vez que estoy acá con ustedes. Pero por favor, bienvenida a tu casa en Mañanas con uno. El disco es muy bonito, sobre todo que es un disco con mensaje, con canciones de esperanza. Así es. Y sobre todo muy cercanas a nuestro Big Boss. Hay una canción bonita que de pronto quisieras interpretarnos en el día de hoy. Si no estoy mal, se llama En el trono está. Así es, con mucho gusto. Tenemos hoy nuestra versión acústica con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Lemuel, es uno de nuestro equipo. Lemuel, también nombre particular. Uno de los chicos de la banda. Muy bien. Distinde, Clario, hoy en el programa. Adelante con esta canción. Muy bien. Muy bien. Caminaré por el fuego y por la oscuridad caminaré por las aguas y no me vencerán y no me vencerán caminaré por las pruebas y el valle del temor yo caminaré en la tormenta y no me vencerán y no me vencerán Dios es fiel Él puede es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre firme estaré pues solo Dios en el trono está glorioso victorioso soberano Dios en el trono está infinito y magnífico sobre todo Dios Dios pues Dios es fiel Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre firme estaré pues solo Dios en el trono está Él está en el trono que bonita canción Cristín bien siéntate claro que sí estás totalmente en casa bueno muy bien vas a estar hasta cuánto en Colombia estoy por unos días acá en Colombia disfrutando de compartir con ustedes y diferentes medios y también descansando un ratito es un gusto tenerte en nuestro programa y cantas con mucho amor con mucha devoción y tú tienes una historia de vida bien bonita porque desde el colegio te gustaba cantar algo de esta música alabar al Señor pero había personas que de pronto te lastimaban te rechazaban fíjate que mi vida temprana empezó un poquito del lado opuesto porque yo perdí a mi papá cuando yo tenía 6 años fue alcohólico por muchos años y perdió la batalla contra la cirrosis entonces al mi mamá casarse nuevamente nos trasladamos de Nueva York a Puerto Rico y el mezclar una cultura con la otra encima mi aspecto es muy europeo como que no mezclaba mucho con lo típico latino que las personas de piel canela con sus cabellos oscuros y fui un poco rechazada por ser tan diferente ¿en serio? ¿en el colegio? en el colegio en todos lados que me paraba como era tan diferente por tener esta mezcla en mis diferentes sangres que tengo pues sufrí rechazo a través de una etapa de patito feo antes de la pubertad tuve una deformidad en mis dientes tenía asuntos con mi cabello que era medio indomable ahora gracias al señor ya le hemos podido tomar un poquito pero el rechazo era parte de mi diario vivir era un común denominador de mi vida y cuando crecí y a través de la pubertad pues hubo un makeover y todo cambió entonces de no tener mucha atención y tener rechazo pasó al exceso de atención entonces eso provocó una crisis y me puse un poco rebelde pero como hace exceso de atención o sea pasaste ese patito feo a ser la chica que todos los enamorados le escribían que todos buscaban se invirtieron los papeles claro pero aquí adentro yo seguía siendo la misma persona la chica que siempre andaba sola porque no me quedaba sola tenías todavía esos miedos la inseguridad el dolor ¿tú eres única hija? no soy la mayor de tres de tres ¿y tus hermanos son parecidos a ti? físicamente mi hermano menor un poco pero mi hermana y yo no nos parecemos de nada en absoluto ella tiene la piel oscura y más oscura tiene el cabello negro los ojos negros y en la época del colegio a la única que molestaban entre comidas era a ti particularmente ella muy aceptada porque ella se parecía ella salió latina como mi mamá claro entonces se parecía a todos ¿qué te decían? ¿qué te decían de ese entonces? me decían de todo yo tenía mis dientes así todos para afuera me decían coneja el cuello largo me decían jirafa tenía el cabello medio indomable me decían comejen por el nido que hacen los comejen en los árboles sí eran un poquito crueles ¿y cómo superaste entonces esa etapa? pues atravesé una etapa de rebeldía cuando estaba en la universidad porque tuve una ruptura de una relación de un chico que quise mucho y comencé a culpar a Dios de todos mis dolores porque yo pensaba si tan solo hubiese evitado que se muriera mi papá yo no estuviera aquí ahora y siempre le echamos la culpa al que menos la tiene que es Dios siempre ando buscando como ayudarnos claro y lo cuestionabas muchísimo de tu estado de tu situación muchísimo ¿por qué te pasa a todos? ¿y qué te zarandea como decimos aquí en Colombia para decir hey aquí estoy cambia de actitud búscame bajo otra forma y encontrarás la felicidad bueno tomé muchas malas decisiones porque empecé a vivir doble vida siendo una chica de iglesia pero cuando estaba lejos de la iglesia era otra persona completamente opuesta y en ese tiempo y en ese tiempo toqué fondo porque tomé muchas malas decisiones porque no me valoraba a mí misma incluso contemplé el suicidio en tres ocasiones estaba muy mal y en ese fondo cuando por fin decidí mirar a Río y pedir ayuda a Dios él me rescató y me dio una nueva oportunidad y por eso vivo eternamente agradecida y le entrego todos mis talentos y mis habilidades solamente a él porque entiendo que bien me pude haber muerto claro y esa nueva oportunidad práctica ¿cómo fue? porque estabas como lo estás diciendo un momento muy difícil sin mucha esperanza con una crisis ¿qué te da? ¿cómo empiezas a tener una nueva luz en tu camino personal? pues mira lo primero y una de las cosas más valiosas que aprendí en mi relación con Dios fue a perdonar a entender que el perdón no se creó para el perdonado sino para liberar al perdonador ¿está bonito ese perdón? el perdón no se creó para el perdonado sino para liberar al perdonador es decir el que se perdona el que perdona se hace libre claro porque uno a veces mantiene rencores y dolores contra otra persona que a veces ni se dan cuenta ni se dan cuenta ni se dan cuenta ni se dan cuenta contentos y uno alberga ese dolor que sigue consumiéndote el corazón y la amargura es terrible vivir con ella y aprendí fue duro tuve que perdonar a mi papá por preferir al alcohol antes que ser papá tuve que perdonar a mi mamá por volverse a casar tuve que perdonar a todos los que me rechazaron me dijeron tantos malos nombres y me crearon complejo pero ya se ha vuelto como un comportamiento normal cuando alguien hace algo que no está de acuerdo conmigo que me hiere mi primera reacción es perdonarlos decirle señor los perdono yo perdónalos tú y no guardes esto sobre su cabeza porque yo estoy bien si te tengo a ti eso es lo más importante vital mira que nos estás dando una lección muy importante de día y hoy que es un día muy importante para Colombia estamos tratando de abrir un nuevo capítulo no es que se esté cerrando uno sino abriendo un nuevo capítulo que es tratar de reconciliarnos precisamente hoy en día la palabra perdonar es fundamental para llegar a la paz y lo que tú acabas de decir es muy cierto un mensaje muy especial para los colombianos que de pronto te ven en este momento tuyo ¿cuál podría ser? bueno el perdón abre surcos para la esperanza cuando nosotros decidimos agarrar el pasado firmemente eso nos imposibilita para poder tomarle mano al futuro y a veces tenemos que soltar lo que quedó atrás para poder mirar hacia adelante y si Jesucristo mismo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones pero tenemos la confianza que si ponemos la mira en Dios y nos unimos como pueblo nos unimos como seres humanos de corazón a corazón las cosas cambian hay una cosa muy bonita que está pasando en La Habana y no lo hemos entrado mucho en contexto que independientemente a que gobierno y fuerzas armadas revolucionarias están sentados en una mesa hay también grandes intermediarios Mónica que es las iglesias anteriormente era y hay que abonarle por ejemplo a la iglesia católica a lo que hace el Papa Francisco pero en día están sentadas también las iglesias que son muy importantes porque es una comunidad que viene bajo esa lectura ¿hasta cuándo vas a estar entonces en Bogotá o en el país? acá en Bogotá voy a estar hasta mañana ¿y después para dónde vas? vamos a Medellín ¿sí? también a promoción de tu disco y... vamos a promoción vamos a compartir en algunas conferencias y también vamos a tomarnos unos días de emoción claro ¿conocías Medellín o no? sí Medellín es una de mis top ciudades del mundo ¿en serio? amo Colombia ¿qué te encanta de Medellín? me gusta la cualidad de eterna primavera soy una chica de campo me encanta el clima y el calor humano que hay aquí en Colombia es muy grato ¿qué otras ciudades conoces además de Bogotá, Medellín? Medellín, Bogotá, Cali Barranca Bermeja se me queda una Montería, Bucaramanga ah no, pero conoces mucho de nuestra tierra sí, esta sería mi cuarta visita a Colombia de muchas más de muchas más Colombia me ha enamorado Cris, ¿tenemos otra canción? sí, claro ¿cuál puede ser? una que se llama ¿cómo dijiste? ¿cómo dijiste? cantémosla entonces o cántala escuchamos mueve el estanque en mi ser úneme a tu río dame vida no sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria tú me amas como padre como un hermano y como un león feroz como nadie con fuerza me buscas para abrazarme me envuelves me envuelves en tu amor oh ven Señor ven como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria tú me envuelves tú me envuelves o en facebook christine de clario music perfecto muy bien en concierto cuando te vamos a ver por acá en bogotá vamos a estar en bogotá con la gira de eterno live el año que viene estamos muy contentos comenzamos en febrero y dura todo el año y vamos a estar visitando varios países de latinoamerica excelente estaremos muy pendientes tu casa no christine esta cuando quieras venir las puertas abiertas cierto claro que si siempre bienvenida un placer pues de verdad el aplauso grande para christine que nos ha acompañado hoy en el programa